Fue una experiencia buena, es la primera feria que organizan aquí dentro del Palacio de Justicia de Michoacán. Tuvimos una buena influencia de gente, esperemos que no sea ni la primera ni la única feria. Esta feria del libro ha estado muy interesante, uno como librero siempre se impresiona de todos los diferentes públicos que hay y es muy grato conocer al público jurista, al público que se dedica a trabajar por los derechos de las personas, como ellos tienen otra manera u otra visión de la literatura y es muy ameno y agradable conocer su punto de vista. ¡Gracias! ¡Gracias!